Por resolución ministerial se ha concretado el llamado a concurso para la carrera profesional. Eso fue acordado por paritaria, convenio colectivo de profesionales de la salud. Y desde el inicio de la gestión estamos contentos de poder concretar un viejo anhelo de hace 20 años que no se abrían las carreras profesionales y los cargos por concurso como debe ser. También orgulloso de que en este año 2019 el primer llamado a concurso de Mendoza sea en el sur para los 3 hospitales que me toca de los 4, 3 como es el Hospital Enfermero Argentino, el Regional Malargue y nuestro Hospital Regional Chestacó, Teodoro J. Chestacó. Así que se están llamando a concurso 36 cargos que van a abrirse la inscripción ahora en el mes de marzo de distintas especialidades. Este trabajo, y quiero poner en valor esto, y lo hemos logrado en trabajo en conjunto desde la Dirección General de la Región con los directores de hospitales, gerentes asistenciales, quienes han evaluado, aparte de las especialidades llamadas críticas que existen a nivel provincia y país por falta de profesionales, en otras especialidades que pueden ser críticas en Alvear, en Malargue o en San Rafael, que tienen características propias del lugar y eso es muy importante. Así que esperemos que todos estos cargos que se van a concursar sean cubiertos. Tenemos esa casi certeza, te diría, por lo menos del relevamiento previo que han hecho tanto gerentes asistenciales como directores de hospitales.